De manera coordinada con las distintas instituciones que conforman el Comité de Emergencia, Intendencia de Taguarembó, Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, INAU, ACE, Ministerio de Salud Pública, porque el protocolo de intercalle justamente incluye a todas estas instituciones en distintas etapas del abordaje de la situación de las personas que están en calle. Actualmente tenemos, al día de hoy, tenemos 4 personas haciendo uso nocturno de los contenedores del centro de estadía transitoria. El promedio ha sido entre 7 y 8, es decir, que hemos estado en el total de la capacidad locativa de los contenedores. Hay que recordar que según establece el protocolo, cuando se saturnan los contenedores, las personas tienen que ir a, o se las encuentran personas en situación de calle, se activa el protocolo y van, estando saturados los contenedores, al regimiento, que en realidad su establecimiento actualmente está para personas en situación de calle en el Club de Pueblo. Así que por ahí es un poco la articulación, se le da alimentación a cada una de las personas que está alojada, el resguardo obviamente en materia de calefacción, cada contenedor tiene su baño, cada contenedor tiene dos camas con los abrigos necesarios, es decir, que se alojan dos personas por contenedor. Tenemos un equipo técnico que hace, esto es muy importante apuntarlo, un equipo técnico que hace el acompañamiento de las situaciones, dos psicólogas, una educadora, tenemos acompañantes durante la noche, lo que solemos llamar serenos, pero que tiene otro perfil más de trabajo social, digamos. Así que bueno, estamos de alguna manera preparados para recibir las situaciones sabiendo que con estas olas de frío la demanda aumenta. Ignacio, ustedes recorren, hacen un relevamiento, pero de todas formas seguimos viendo gente en la calle por diversos temas, ¿no? Muchos que tienen sus mascotas, otros que obviamente no podemos alejarnos de la realidad que muchos presentan alguna dificultad mental y también se resisten a lo que es la ayuda. ¿Cómo vienen trabajando en relación a ese tema? ¿Se les vuelve a consultar ahora que el frío es más extremo? Explícanos un poco también sobre ese trabajo y porque también estamos observando personas en la calle todavía. Es bueno tu aporte, tu comentario, porque a veces tendemos a reducir el problema en nuestra cabeza, en la imaginación de que es una persona que se quedó sin ingresos, que le fue mal, como suele decir, se cayó en desgracia y está en calle. Y es mucho más complejo que eso. O sea, además de que hay una situación de pobreza, de ausencia de ingresos en general, también hablamos de problemas de salud mental, de problemas de violencia, de problemas de consumo de sustancias psicoactivas. O sea, tiene distintas aristas la problemática. Evidentemente cada persona es un mundo y desde ahí es que se busca trabajar en el plano social y psicológico. Es verdad que hay muchas personas que no aceptan ir a los contenedores o porque tienen mascotas o porque directamente no quieren ir. Nosotros hacemos recorridas, estamos mucho en contacto con el Ministerio del Interior, que es principalmente quien hace las recorridas durante el invierno y que además tiene la capacidad logística para hacerlo mejor que cualquier otra institución. Así que estamos arriba de la jugada, como quien dice. Pero es importante, es importante, aprovecho tu pregunta, para exhortar a la gente que vea a una persona de situación de calle a comunicarse al 911 o a la seccional más próxima para que, bueno, se pueda activar el protocolo. Ignacio, en relación a este invierno, ¿de qué otra forma se puede atender a las personas en situación de vulnerabilidad? Es decir, algún vecino que pueda detectar en algún barrio. No estamos hablando solamente que no tenga un lugar donde quedarse, sino que también le puede faltar el alimento. Por eso te hablo de diferentes situaciones de vulnerabilidad que capaz que querés hacer referencia aquí, que también la comunidad puede ayudar a la detección de las mismas. Hay toda una programática del Ministerio que atiende a las distintas situaciones de vulnerabilidad, porque como tú decís, hay distintas, desde el punto de vista alimentaria, psicológica, violencia de género, falta de empleo, etc. Y ni que hablar primera infancia, ¿no? Ni que hablar, debería haberla nombrado primero. Con relación a qué puede hacer la gente que detecta una situación de esa, bueno, la puede comunicar perfectamente al Ministerio, en la oficina del Ministerio. Ahí, bueno, nosotros vemos de qué manera, siendo muy prudentes, porque evidentemente no es la persona o la familia que está pasando por una situación compleja la que está planteando el problema, sino un vecino. Entonces es bravo ir a golpear una puerta y decir, nos avisaron que acá hay problemas, ¿no? Porque tampoco se trata de estigmatizar o cualquier cosa de esas, pero que no se deje de avisar y después ya corresponderá más bien a la tarea técnica de ver cómo se aborda la situación.